Música Es un túnel negro Un túnel, no se ve nada No se ve nada, es un túnel negro Las tiendas se me ven encerradas ahí ¡Uy! ¡Ay, los coches! ¡No le han pegado fuego! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿No está grabando? ¿Qué? ¿Cómo se ha quemado esto? ¿Cómo se? ¿No se ha quemado el contenedor o abajo? Se cae un poco de palo Ah, se ha caído dos palos quemando, ¿no? ¿Dónde se puede pasar por ahí? No se ve la calle, tío No se ve No se ve la calle No se ve la calle ¡Gracias!